Buenas, mi nombre es Raquel Hernández Castillo. Hoy vengo a hablarles un poco sobre la introducción a la contabilidad para las asociaciones. Este es el tercer video y hoy vamos a hablar sobre los estados financieros y lo que estos conllevan. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de las operaciones y los movimientos patrimoniales. El patrimonio neto y los cambios en la situación financiera de una asociación. Podemos ver que los estados dan información sobre los activos, los pasivos, el patrimonio, los gastos o ingresos y las ganancias o pérdidas. También sobre los cambios en el patrimonio y sobre los flujos de efectivo. La situación financiera comúnmente denominada también balance general es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico como una asociación a una fecha determinada. Eso quiere decir que con una situación financiera podemos ver si la asociación se encuentra como deudora, no deudora, si le hace falta ajustar alguna cuenta, entre otros. Ahora, vamos a definir algunos de los conceptos que mencionamos anteriormente en los estados financieros que dijimos que estos dan información sobre activos, pasivos, patrimonios, todos los puntos que vemos en este momento. Entonces, activos. Los activos son recursos propiedad de la asociación que están destinados a generar beneficios en el futuro. Estos activos se registran al costo histórico. Algunos ejemplos de activos son el efectivo, las cuentas por pagar, los edificios, los vehículos, el equipo, las inversiones que tiene la asociación. Entonces, los activos, los bienes y derechos con los que una asociación debe tener están agrupados de acuerdo a la finalidad inmediata para los que fueron adquiridos o bien atendiendo a su mayor o menor grado de disponibilidad. Algunos ejemplos de activos son como los que acabamos de mencionar. Entonces, ya tenemos más o menos una idea de qué es un activo. Continuamos con los pasivos. Son las representaciones financieras de las obligaciones o deudas contraídas por la asociación en eventos pasados y que requerirán un pago futuro. Estos pasivos se denumeran en un orden de exigibilidad. Y los ejemplos son como, por ejemplo, las cuentas por pagar, las hipotecas por pagar, entre otros. Entonces, aquí lo referimos con orden de exigibilidad. Aquellos que sean más necesarias, más las que debemos saldar más prontamente, pues entonces esas van a ser las primeras que vamos a agrupar, que vamos a enumerar. Y como vemos acá, los pasivos son aquellas, por ejemplo, una hipoteca por pagar. Si el lugar que la asociación utiliza para llevar a cabo sus reuniones es un lugar que se alquila, sabemos que, por ejemplo, si estamos en marzo del 2021, un pasivo será aquella deducción que vamos a tener que pagar el día 15 de marzo cuando paguemos la mensualidad del lugar que estamos utilizando para dar las reuniones, el cual es alquilado. Ahora, el patrimonio o capital. El capital de la asociación es el interés residual en el activo de una empresa que queda después de deducir el pasivo. Entonces, decimos acá, como dice el primer punto, el capital es aquel que, perdón, el patrimonio es aquel que es el capital de la asociación. Y este es el interés residual que al restar el pasivo nos quedará y lo llamaremos patrimonio. Este patrimonio representa el derecho residual de los propietarios sobre los activos y algunos ejemplos son el capital social, la reserva legal, las utilidades retenidas o acumuladas. Por ejemplo, de patrimonio son, como mencionamos en otros videos anteriores, las sillas con las que empezó la asociación, las mesas, las semillas, entre otros. Podemos también definir que en el ámbito económico, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con las que una persona, grupos de personas o asociaciones cuenta y las cuales se emplea para lograr un objetivo en común. En ese sentido, se pueden entender cómo sus recursos y el uso que le da a estos. Como ejemplo de patrimonio, ya tenemos los que hemos mencionado acá. También entrarían acá las donaciones que hubieron inicialmente para iniciar con la asociación. Ahora vamos a hablar un poco sobre dos conceptos muy importantes, ingresos y gastos. Ingresos son aumentos de activos provenientes de actividades orientadas a las utilidades y originan flujos positivos de efectivo. Entonces, si nosotros ya estamos con nuestra asociación y el día de hoy vamos a comprar, vamos a ir a comprar nuevas semillas. Compramos semillas de girasol, semillas de chayote, compramos también una mesa que nos está haciendo falta para las reuniones. Entonces, estos van a ser activos. Nuestros nuevos activos serán las semillas, la mesa y también todo aquello que estemos comprando que nos va a generar una utilidad en el futuro. ¿Por qué una utilidad? Porque las semillas las vamos a sembrar y eso nos va a generar ventas y las ventas nos van a generar efectivo, ¿correcto? Entonces, este efectivo también será un pasivo en el futuro. Igual, las mesas nos están generando una utilidad porque están siendo de buen uso ya que está permitiendo que lleguen más miembros a la asociación, que nos ayuden a regar las plantas. Entonces, estas mesas están siendo un activo. Y en el futuro, estas mesas, ya que van a colaborar dentro de un marco de otras cosas, a que hayan más ventas, a que la asociación se acomode mejor, se reúna mejor, va a generar, es probable que flujos de efectivo positivos y ese efectivo será un activo en el futuro. Ahora, los gastos. Los gastos son disminuciones de activos provenientes de actividades orientadas a las utilidades y originan flujos negativos de efectivo. Como mencionamos antes, las disminuciones o los gastos también podemos como una deuda. ¿Qué es una deuda? Un pasivo. Entonces, sabemos, por ejemplo, que si el día de hoy estamos comprando las semillas que mencionamos, pero nos estamos endeudando para poder comprarlas porque tuvimos que pedirle prestado dinero, ya sea a un fiador o a un primo o a alguien que nos está prestando el dinero para comprar esas semillas, entonces, esa deuda que estamos teniendo es, pues, un pasivo. Y en el futuro, cuando gracias a las semillas tengamos más ventas, pero tengamos que sacar de esas ventas, de ese dinero de las ventas, para pagar esa deuda, pues, entonces, eso será un gasto, eso será una disminución y eso será un flujo negativo de efectivo. También tenemos acá que la diferencia entre ingresos y gastos que se obtiene en el estado de resultados se llama utilidad o pérdida. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto, básicamente, cuando ponemos por un lado los ingresos y por otro lado los gastos y los restamos y esto que nos da es algo positivo, entonces tenemos una utilidad. Pero si cuando esto que nos da es algo negativo, ¿qué quiere decir esto? Que los gastos son mayores, entonces vamos a tener una pérdida y nuestra asociación va a ser una asociación deudora. Ahora vamos a hablar sobre la ecuación contable. Bueno, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas que se cumple solamente para ciertos valores de las letras o las incógnitas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. 2 más x es igual a 4. Entonces, acorde con lo que nos dice la definición de ecuación. ¿Cuál letra o cuál incógnita va a hacer que esto se cumpla? Podemos ver claramente que otro 2, que un 2, va a hacer que esto se cumpla. Entonces, 2 más 2 va a ser igual a 4. Una ecuación es básicamente esto, algo que nos hace que se dé una igualdad. Entonces, acá tenemos la ecuación contable. La ecuación contable es la base del estado de la situación financiera. Y empezamos definiendo la ecuación contable con la definición de recursos es igual a fuentes. ¿Qué queremos decir con recursos? Bueno, con recursos queremos decir con todos aquellos posesiones que se tienen inicialmente para lograr un fin. Entonces, recursos igual a fuentes. Después podemos ver en la segunda descomposición de la ecuación que nos dicen que los recursos es igual a fuentes internas más fuentes externas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, lo que quiere decir esto es que las fuentes pueden ser internas o externas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, una fuente externa de una asociación puede ser, supongamos, un salario, el salario de las semillas. Las ventas de las semillas nos está provocando, pues, un ingreso. Eso es una fuente externa. Pero, ¿qué será una fuente interna? Una fuente interna es que, aparte de eso, también estamos alquilando un terreno que tenemos en Isla Venado, el cual se llena de turistas todos los meses. Y ese terreno es de la asociación, siempre ha sido de la asociación porque nos lo han heredado. Entonces, este ingreso que recibimos de parte del alquiler del terreno va a ser una fuente interna. Y lo que será una fuente externa serán las ganancias que recibimos de las semillas, la cual puede variar, por supuesto. Puede ser que un mes sea mayor y otro mes sea menor. Entonces, ahí decimos que los recursos son iguales a las fuentes externas, fuentes internas. ¿Por qué? Porque tanto la ganancia que estamos obteniendo de las semillas como la ganancia que estamos obteniendo del terreno que posee la asociación que se alquila, entonces, eso va a ser uno de esos recursos, los recursos con los que cuenta la asociación. Bueno, y ahora, más importante, definimos que los recursos también los podemos llamar activos. Y a las fuentes externas, como lo que mencionamos anteriormente, las podemos llamar pasivos. Y a las fuentes internas las podemos llamar patrimonio. Entonces, muy importante, las fuentes externas son iguales a los pasivos, las fuentes internas son iguales al patrimonio. Y estas dos sumadas hacen los activos. Esa es la ecuación que siempre se tiene que cumplir. Ahora, vamos a definir lo que es una cuenta. Podemos decir que una cuenta es un artificio contable utilizado para representar los valores que posee o debe una empresa. Son nombres especiales que los contadores dan a esos valores con el objeto de unificar los procedimientos contables y facilitar el registro. Las cuentas siempre se escriben con el nombre completo. Ejemplo, al dinero que una empresa posee en efectivo se le llama caja, caja de bancos o simplemente efectivo. Aquí podemos ver lo que es una cuenta, podemos ver sus partes básicas. Un título, en este caso se llama caja. Un número de cuenta, en este caso es cuenta número uno. Una columna para la fecha. Una columna para los cargos o debe. Bueno, acá cabe destacar que la palabra cargos es sinónimo de debe. Por lo tanto, si la vemos como cargos, va a ser lo mismo que debe de cualquiera de las dos formas que ustedes se las encuentren, ya sea en un libro o en una presentación. Y lo mismo para el abono o haber. Entonces, vamos a ocupar una columna para los cargos o debe, una columna para el abono o haber y también una columna para el saldo. Y más importante, también una columna para la descripción, porque como mencionamos anteriormente, queremos saber siempre qué estamos haciendo, de qué se trata y podemos volver al pasado y darnos cuenta de lo que estábamos haciendo en cierto momento con solo abrir el libro y ver la descripción de una cuenta. Ahora, vamos a hablar sobre los componentes básicos de los sistemas de contabilidad. Y los sistemas de la contabilidad podemos decir que son dos. Hay dos tipos de sistemas. Está el sistema por partida simple y el sistema por partida doble. El sistema por partida simple es aquel que es más fácil, el que se ha utilizado inicialmente y el que probablemente utilizamos casi siempre cuando queremos hacer algún tipo de anotación. Entonces, este tipo de contabilidad que se lleva prácticamente sin libros y se basa fundamentalmente en el registro de los ingresos y los gastos. A eso lo llamaremos partida simple. Sin embargo, la partida doble es aquella que busca la igualdad activo es igual a pasivo más capital. Y las cantidades se anotan dos veces, una como débito y otra como crédito. De aquí viene su nombre. Y para la elaboración de los registros se aplica lo que llamaremos regla de cargo y abono. Entonces, en esta partida doble es la que nos va a proporcionar mayor información. Tiene muchas más ventajas. Sin embargo, no es tan fácil. Por lo tanto, es entendible que se utilice la partida simple en muchas asociaciones. Sin embargo, también es muy importante guiarnos y ir conociendo un poco más sobre la partida doble y aprender a usarla porque esa es la que vamos a necesitar mayoritariamente. En el uso de este sistema se debe cumplir con determinadas normas. Cada operación afecta al menos dos cuentas. Aquí estamos hablando de la partida doble. La partida doble va a afectar al menos dos cuentas. Y tenemos acá también que el total de los cargos debe ser igual al total de la suma de los abonos. Y el uso de la partida doble exige el registro permanente de las operaciones en los libros de contabilidad. Ahora vamos a ver un poco sobre las ventajas y las desventajas de la partida doble. Las ventajas es un sistema más exacto y preciso, permite detectar errores y se establecen resultados en cualquier momento. Y las desventajas exigen mucho tiempo para los registros. Entonces, en conclusión, la partida doble es muy importante, nos brinda más información, nos ayuda más en la asociación y es la que se utiliza más en la contabilidad actual. Sin embargo, tiene una desventaja y es que exige mayor tiempo, mayor dedicación a llevar esos registros. Sin embargo, vuelvo a recalcar la importancia de llevar ese tipo de partida doble. Acá podemos ver una cuenta T. Podemos ver cómo se elabora una cuenta T. Entonces, arriba ponemos el nombre de la cuenta. De la columna izquierda ponemos el debe, que también podemos llamarlo débito o cargo. Del lado derecho ponemos el haber, que también puede llamarse crédito o abono. Y del lado izquierdo ponemos también el saldo. Esa será nuestra cuenta y así es como la vamos a utilizar, como la vamos a dibujar en nuestros libros diario y libro mayor, los cuales veremos más adelante. Sobre el saldo de la cuenta. Para obtener el saldo de la cuenta, se suman las columnas del debe y el haber y se resta el total de los cargos de la suma total de los abonos. La columna con el importe más alto determinará si el saldo es un debe, deudor o un haber acreedor. Saldo normal de la cuenta. El saldo normal se conoce como lo que se necesita, cargo o crédito para incrementarla. Entonces, básicamente, si cuando restamos las dos columnas y eso nos da algo positivo, seremos un acreedor. Y si eso nos da algo negativo, seremos un deudor. Y el saldo normal será aquello que nos hace ya para igualarla. Ya sea porque tenemos una deuda o porque debemos incrementarla. Muchas gracias por escuchar este video. Mi nombre es Raquel Hernández Castillo y ese es el video número 3 de una serie de introducción a la contabilidad para asociaciones. Hasta luego.